Si estás pensando qué vas a tener en tu bucket list para el 2018 o estás haciendo tus resoluciones de año nuevo y tienes en tu mente un viaje planificado, India es una opción para ti. Y yo te voy a dar 15 consejos para que te vayas bien preparado. Es mejor prevenir que tener que remediar. ¿Te lo llevas o te lo llevas? Hola amigos, soy Mayra Matos y espero que estén súper bien. Hoy les traigo 15 consejos para que puedan preparar su viaje a la India y no tengan ningún inconveniente porque es hermoso, pero hay que estar bien preparados. Estoy un poquito fañosa. Saben que les tengo 15 consejos. Tip número 1. Recuerda llevar y tener un seguro de viaje. Sobre todo tener tus vacunas al día. Tip número 2. Cada vez que viajan, y no es la primera vez que lo digo, es bien importante tomar agua embotellada y sellada. Vienen unos sorbetos que se llaman Life Straw, que estos sorbetos te ayudan a filtrar el agua y así te vas a la segura de que le quito todas las bacterias que tienen y evitamos, vamos a decir que hipermovilidad peristáltica. Tip número 3. Y número 4. Es llevarte unas pastillas de carbón, de carboncillo, charcoal, tablets, junto a unos probióticos para que tu estómago se te prepare antes de comer. Yo no tuve ni un solo problema por primera vez en uno de mis viajes. Tip número 5. Llevar electro... El... Electrolitros. Electrolitros. ¿Por qué es importante los electrolitros? No es simplemente porque te puede caer algo mal, sino es porque el calor es tan grande que siempre es bien importante mantenerse hidratados para que puedas estar bien todo el tiempo. Tip número 6. Lleva tu propio papel... Papel higiénico. Porque honestamente no todos los baños van a tener papel sanitario. Tip número 7. Para las chicas. Llévense un dispositivo de orinar. Es caso de que tengamos que ir al baño y los baños que encontremos no estén en las mejores condiciones para que así te evites ni cositas desagradables que vas a ver en el camino. Ya les prometo que les cambio el tema de los baños. Tip número 8. Lleva tu repelente de mosquitos. Y es que en India los mosquitos están que suda se orilla. Igual que los bocinazos. Tip número 9. Earplugs. Los tapones de oídos son esenciales para tu viaje a India. Y es que si vas a ir principalmente a Nueva Delhi, no vas a poder dormir por la noche porque bocinazo por aquí, bocinazo por allá, bocinazo por aquí, bocinazo por allá. Es un caos. Es que es que no tiene una ley de ciencia de que calle, de que eso te va a ir a quedar. No, no existe. Tú encárgate de llevarte los earplugs porque si no, no vas a poder dormir nada. No pasa. Tip número 10. Vas a llevarte un portador del pasaporte Ahí vas a colocar y lo vas a esconder Pero bien, bien, bien debajo de tu ropa O en tu mochila, donde quiera que lo lleves Pero lo tienes que tener bien escondido Tip número 11 Recuerda llevarte tu kit de primeros auxilios Así sea pequeñito, tenlo contigo a la mano No sabes que te pueda pasar Tenlo contigo a la mano Tip número 12 Llévate un USB o una copia de tu pasaporte Y de tus documentos oficiales Y esto lo hablamos en el video De las medidas de seguridad para viajar Esto la vas a tener escondida por si acaso Tip número 13 Hablando de la seguridad Y este es el más importante Te vas a llevar la mochila correcta Esta mochila debe ser una que tenga muchos bolsillos Que cada bolsillo tenga su propio candado Ustedes saben como yo soy con los candados Que le pongo como 15 candados Tip número 14 Este es esencial Un mapa de la India Si no te llevas un mapa Y te pierdes Y te pasó algo Es mejor llevar un mapa O pedir un mapa en el hotel Y que te marquen las áreas donde estás O las áreas turísticas que vas a visitar No confíen en GPS No confíen en el internet Llévese un mapa impreso Tip número 15 Llévate un adaptador de corriente Para que puedas cargar Tus cámaras Tus baterías Tu teléfono Todo lo que vayas a llevar de equipo Para grabar y sacar fotos Porque es que no te puedes perder Ni un solo segundo de fotos De este país tan encantador Y maravilloso como la India Así que estén bien pendientes Para nuestro próximo video Si te gustaron estos tips De las 15 cosas que debes llevar Para ir a India Dale like a este video Deja tus comentarios Si tuviste una experiencia en India O si quisieras ir a la India Puedes seguirme también en mis redes sociales A través de Facebook Twitter, Instagram Y Snapchat Muchas gracias, muchas gracias Por ver este video Los quiero mucho Gracias Chao